Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Y en esta ocasión les traigo un maravilloso video para poder practicar los acordes mayor 7. Este ejercicio es básico para utilizar este tipo de acordes más avanzaditos, más bonitos, para embellecer nuestras canciones. Y bueno, si les gusta el video denle like, suscríbanse si no se han suscrito para que no se pierdan nada del material que esté subiendo. Recuerden que en mi canal Tania Bro 2 tengo un montonal de canciones para practicar estos mismos ejercicios. Tania Bro 2 se encuentra en una selección debajo de los canales que ya están dentro de este canal. También hay un playlist de puras canciones aquí dentro de mi canal. Nada más denle click a Tania Bro y directamente se van a todas las opciones que tengo en el canal, como canciones, playlists, etc. Bueno, vamos al video. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a practicar la séptima mayor. En este caso las séptimas mayores suenan dulces, bonitas y están a medio semitono de la tónica. Esta es la tónica, la raíz, uno, tres, cinco, siete y está a medio semitono, ¿no? Si fijan, este es el do y el do, ¿no? Es básicamente la misma nota. Se puede decir que es la primera y la octava, ¿no? Es la misma nota. Entonces está a medio semitono, ¿no? Séptima mayor. ¿Qué pasa si hacemos un séptimo menor? Bueno, pues harías dos semitonos de la tónica. Esta es la tónica, uno, dos. Este es el acorde do siete y este es el acorde do mayor siete. ¿Ok? Este acorde mayor pertenece a la escala de do. ¿Ok? Bueno, el ejercicio va de la siguiente manera. Ponemos acá un do y vamos a expandir nuestra mano, ¿ok? Do y do. Y aquí ponemos uno, tres, cinco, siete. Y vamos al siguiente arpegio. Dos, tres veces tocamos el arpegio y cambiamos al re. En este caso vamos a hacer puros mayores. Re mayor. Y tenemos acá. Primera, tercera, quinta y séptima mayor. ¿Ok? Y haremos uno, dos, tres. Y cambiamos al mi mayor. Y acá está el séptimo mayor. Me dice mi tono a la tónica. Tónica, tónica, aquí está, séptima. Y vamos. Uno, dos, tres. Y cambiamos al fa. ¿Ok? Me dice mi tono a la tónica. Ahí está el séptimo mayor. Cambiamos al sol mayor siete. Acuérdense que aquí tengo mi sol y el sol mayor siete. Estaré aquí. Medio, semitono, la séptima de la tónica. Lo del acorde de la. La mayor siete. ¿Ok? Aquí ponemos la. Y de ahí el séptima. Y de ahí el séptima. En este caso el séptima. Obviamente aquí está la tónica. Me dice mi tono. Ahí está la. ¿Ok? Bueno. Para los que tengan duda de esa séptima. Bueno, la séptima es la que pertenece. A la escala, ¿no? Por ejemplo, la escala de re mayor. Séptima. Entonces. ¿Ok? Entonces sería. Dos, tres. Perdón. Acabo. 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 es un ejercicio magnífico para nuestros dedos y buenísimo para practicar los acordes de séptima mayor yo les recomiendo hacerlo un par de veces y un par de días no lo suelten hasta que ya tengan ahora sí que bien bien practicado este ejercicio aunque parece algo como que como que nada más si no realmente nos ayuda a que nuestra mente capte la idea de las séptimas y digo con eso capte porque como nos aprendimos acordes de triada de acordes de tres notas fue con la práctica no entonces necesitamos crear esa práctica para que nuestra mente diga ok puedo tocar cuatro notas en este caso por tocar las séptimas yo recomiendo primero aprender bien 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 este tipo de séptimas y obviamente ya después con esta ideología con esta idea bien 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 plantada nuestra en nuestra mente de cuáles son las séptimas mayor y después de este saber que este es el séptima ambos acordes se utilizan bastantes tanto el séptimo mayor como el séptimo menor ok pero bueno lo importante es empezar con uno de ellos en este caso vamos a empezar con el que más cerquitas de la tónica que es el séptimo mayor que pertenece a la escala no y bueno pues espero les haya sido de muchísima ayuda no se les olvide suscribirse al canal darle like si les ha gustado el vídeo y nos vamos a ver vamos a la próxima bye bye